Un saludo a Ricardo Estrada, Jasso, hasta Querétaro, un saludote, a Cieno Miranda, Juan número uno de la Galpico. ¡Suscríbete! Coordinación, ahí. Izquierda, Ramsés. Perdón, no voy a escuchar. Izquierda. Izquierda. Favor. Perdón, no voy a escuchar. Bueno, les recordamos que ahorita no estamos llevando a cabo los tiempos Porque bueno, como aún no tenemos una fecha definida para regresar a la actividad Pues lo que tenemos es aprovechar al máximo Y darle un poquito más de tiempo Estamos en una etapa de preparación general Entonces no nos preocupamos tanto por la intensidad Sino por el trabajo, por la resistencia Y después aquí nos van a tratar de adquirir en esta etapa de la preparación Entonces, ahorita no es tan importante la técnica, David Lo importante es el trabajo para la resistencia y la fuerza Un saludo a nuestro buen amigo Guadalupe García Refer internacional El más gran amigo, gran persona también Hay también que nos mande un video por ahí también si nos está escuchando Que nos mande un videíto Que también él motive a la gente para que le sigan esto haciendo ejercicio Y bueno, pues aguantar un poquito la presión de estar todos bien cerrados Refer internacional del consejo mundial de boxeo del WBC Presente aquí en la victoria de los campos Gracias, profe Y bueno, pues aguantar un poquito más de tiempo Y bueno, pues aguantar un poquito más de tiempo 10 segundos El último round que van a hacer es un round más cortito Porque dijimos que era uno solo, pero dividido en dos partes El último va a ser algo similar, nada más que el contraataque va a ser distinto Gracias, profe Gracias, profe Gracias, profe Gracias, profe Gracias, profe